¡Lulcito DJ! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Muévase con mago! Llorando te vi salir, cogiendo desesperada No pudiste contener, tu llanto frente al altar Me buscabas con la mirada, como queriéndome encontrar Al hombre que te vio, el primer beso de amor ¡Muévase! 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 La chica más bonita, es la que tiene mi corazón Qué linda y cariñosa, como le gusta mi corazón La quiero, la quiero, la amo y por ella canto La quiero, la quiero, la quiero, la amo y por ella canto El maestro en las consolas ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Muévase con mago! ¡Muévase! 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 Al miedo de tu amor Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado De ti Si tú quisieras Ser de mi enamorada Yo te prometo Amor Amarte La número uno Amor Muévanse Muévanse Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sabías que te amaba Fuiste tú Mi gran amor Totalmente enamorado Un esclavo fui de ti Inocente sin saber Más y más me enamoré No creí que a la madre Me gustaba un gran dolor La que te mueve Me gustaba un gran dolor Cervecita Cervecita Mi fiel compañera En mi pena De alegría Estás aquí Cervecita Siempre tomaremos Si es blanquita Si es blanquita O negrita Me da igual Licor amargo Quiere ese brillo En la alegría En la tristeza Cerveza blanca Cerveza negra Todos tomamos En esta fiesta Licor amargo Licor amargo Quiere ese brillo En la alegría En la tristeza Cerveza blanca Cerveza negra Los mejores éxitos Los mejores éxitos Hace una semana Que quiero hablarte Algo que siento Dentro de mi pecho No pude decirte Lo antes Tuve miedo A tu rechazo Al miedo De tu amor Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado De ti Si tu quisieras Ser de mi enamorada Yo te prometo Amor Amar Es el solo amor Muévanse 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 Con más voz Si, si, si Hasta mi suerte Ya me ha abandonado Hasta mi amada Se ha ido Con otro No sé Qué tengo No sé Qué me pasa Estoy solito Triste Y amargado No sé Qué tengo No sé Qué me pasa Estoy solito Triste Y amargado Ahora estoy Tomando Por mi mala suerte Que ya no se cruce En mi camino Ahora estoy Tomando Por mi mala suerte Que ya no se cruce En mi camino Y ahora Dice Que soy De mi Es el grupo Marrón Una mujercita Que se hace la difícil Me hace sufrir Me hace llorar Me hizo perder La cabeza Una mujercita De los labios Ojos Me hace sufrir Me hace llorar Me hizo perder La cabeza Por ella Yo me embotajeo Por ella Sigo tomando Por ella Con pipotea Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Más mezclas Más mixer Más 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 Mujer orgullosa, eres tú, eres tú, mujer vanidosa, eres tú, eres tú No juegues más con mi amor para después llorar No juegues más con mi amor para llorar después Se las sí, se las no, se las en vano amor Se las sí, se las no, se las por nada amor Al amor con el amor se lo conoce amor La traición con la traición se lo conoce amor Al amor con el amor se lo conoce amor La traición con la traición se lo conoce amor Se los por arriba, se los por abajo Hasta con mi sombra se las sigo al amor Se los por arriba, se los por abajo Hasta con mi sombra se las sigo al amor ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, 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 ja! Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Elizabeth, Sofía, Maruja, Lidia, Dorita, Rosa, Esther Tantas chiquillas que ni me acuerdo Tantas chiquillas que les gusta bailar Que dice te quiero, chiquita, hermosa y bonita Que dice te amo, mi amor Y yo siento lo mismo También la quiero y la amo La flor de primavera Vestida de dulce encanto Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Somos creadores Y no invitamos a nadie ¡Eres la chica del baile ¡Eres la chica del baile! ¡Eres la chica del baile! ¡Más rollo! ¡Más rollo! ¡Más rollo! Para olvidar tu querer chiquita, para dejarte de amar mi vida Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no lloren por este amor Que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidarme en perpetuo Quiero morir, quiero acabar tu dolor Si sabes cuanto te quiero, si sabes cuanto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte Yo me siento, como me pude enamorar de ti Hoy me destreche, me niegas tu cariño No, no mi amor 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 Yo me encuentro Para olvidar tu querer chiquita, para dejarte de amar mi vida Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no lloren por este amor Que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidarme perfecto Quiero morir, quiero acabar mi dolor Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!